PIONEROS Posadas, siglo XXI, la ciudad que construye futuro, con sus pioneros de ayer y de hoy. Somos pueblo, somos presente y somos historia. Pioneros, hombres y mujeres, que hicieron y hacen esta patria chica. El hogar en el que formamos la familia y en el que criamos a los hijos. Aquí, donde buscamos en la memoria de los mayores, ese ejemplo que dignifica, esas ganas de crecer que nos transforman en un pueblo libre, pacífico, en una sociedad de iguales. Somos PIONEROS En el año 2014 empezamos a escribir la historia de los barrios, con los vecinos. Fueron momentos inolvidables que queremos volver a revivir. El 2014 fue un desafío para la historia de la ciudad de Posadas. Un trabajo que la concejal Claudina de Eglise viene realizando desde hace tres años y que comenzó a dar sus frutos en la historia registrada de los vecindarios de la ciudad capital y en ese registro, el homenaje sentido a los pioneros que construyeron y construyen esta realidad. De aquel intérprete, compositor y músico popular, que ya actuaba con pantalones cortos y se guiaba con Petromax, porque las calles no estaban iluminadas. Y te quería contar otra cosa, Posadas tenía la calle Colón asfaltada, Posadas tenía las cuatro avenidas y después los barrios que no existían en esa época. Nosotros para tocar el baile en la rotonda caminábamos de la bajada vieja donde vivíamos, Moritani 3 de Febrero, hasta la rotonda, porque lo único que conseguimos para llevar los instrumentos en un vehículo, después caminábamos ida y vuelta. Ah, o sea que se le colocaban todos los instrumentos en el auto, el auto se iba. Una camionetita y nosotros de a pie. Y después terminaba el baile a las tres de la mañana y de vuelta de a pie. ¿Y de qué hora a qué hora tocaban? Y comenzaba a las nueve de la noche, más o menos hasta las tres de la mañana estaba permitido. ¿Qué año hablamos ahí? 58, 59, 1958, 59. Vendíamos un Petromax y veníamos por Lope y Plane hasta el baile que doblábamos en San Martín, hasta el baile que estaba ahí en el horizonte. Y hacíamos lo mismo a la vuelta. Y teníamos un Petromax ya preparado para alucinar el camino. Que hay un tema que a mí me marcó un antes y un después de mi vida de músico. El tema se llama Evita, es un chamamé. Evita, es un chamamé. Yo hasta hoy no me hago que yo lo hice. Porque podría sentarse a alguien, un buen escritor, a decir, bueno, yo le hago un tango, un balco, un chamamé, a tal persona, a tal... Y yo creo que la figura de Evita no es para, como podríamos decir, tomarlo como negocio. Yo lo tomo de la otra parte, lo tomo como ser humano. Yo la ayuda que pido no es que venga y me diga acá tiene tanta plata, está todo registrado, está todo, como podríamos decir, respetado totalmente la figura de Evita. Y llegar a tener copias para poder distribuir, si es posible, dentro del país, sería cumplir mi sueño. Sería cumplir una etapa de mi vida que la compartimos todos en familia porque todos me apoyaron para que yo esto hiciera el máster. Evita, abanderada de los obreros, Evita, compañera de los humildes, por cada mujer argentina y con mucho amor, Evita, este homenaje de Martín Viveros, el señor de la acordeón. Un momento muy especial en el año 2014 fue el que compartimos con el padre Julián Zini. Ordenado sacerdote en 1963 por Alberto Devoto, primer obispo de Goya, fue consecutivamente cura párroco en las ciudades de Mercedes, Curuzucuatiá y Goya Corrientes. Julián, en los últimos años, realiza giras artísticas por los pueblos del interior de las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos, dando charlas y recitales tendientes a crear conciencia respecto a la prevención patrimonial y la defensa de las riquezas naturales de la región. En posadas, rindieron homenaje a Julián Zini, imponiendo su nombre en una plazoleta. El vicegobernador Hugo Mario Pazalacua, junto al intendente Orlando Franco y la presidenta del Consejo Deliberante, Magui Solari Quintana, descubrieron una placa con relieve en honor al músico popular y religioso Julián Zini y presentó la plazoleta que lleva su nombre y que se ubica frente al monumento del Papa en la costanera posadeña. Me duele nombrarlos, decirlos, pero me enorgullece también decirlo que seamos acá, que la providencia haya hecho que venga a vivir acá, a nacer acá y volver acá, porque, como alguna vez decimos por allí cuando vamos a tomar un vaso de vino juntos, mi alma es una palabra, como dicen los Abba, y no llego a ser yo mismo si no digo mi verdad. Por eso resulta hermoso que el vino te haga florar de dentro de tu silencio, tu palabra, tu verdad. Por eso bendecir para mí ha sido tan importante en la vida. Bendecí siempre, nunca mal digas. Y serás bendecido, bendecido por Dios, por la vida, por la gente, por tu pueblo. Le cuento, Padre, que este programa Pioneros, vamos recorriendo la ciudad de Posadas contando la historia de cada barrio. Y en ese recorrido, en ese andar, escuchando las historias, vamos encontrando por ahí grandes músicos, intérpretes, autores. Y en una de esas recorridas hemos encontrado al señor Martín Rivero, el hombre del acordeón y bandoneón en el mismo instrumento musical. En una noche, con este acordeón, el padre Sidney estaba cenando en la casa de Hugo Baez, y me pidieron para ir a serenata, y le fuimos y le tocamos como costumbre posadeño. Ellos estaban cenando y tocamos en la vereda. Y dice que el padre Sidney, lo contaron hace poco por radio otra vez, dijo, cállense de todo porque yo estoy escuchando dos instrumentos y hay una sola persona que toca. Él escuchaba el acordeón y el bandoneón. Entonces cuando pasamos adentro, lo primero que me dijo, esto fue el sueño dorado de mi compadre, el gringo Sheridan, de los de Maguaret, que después dijo el grupo de entre encuentros. Él quería tener este instrumento, pero no sabían cómo. Y el padre cuando vio esto, lagrimeaba de emoción. Entonces tenía un paño, que le quedó de recuerdo del gringo Sheridan, un paño de bandoneón, y agarró, pidió tijera y cortó un pedazo y me lo regaló como recuerdo. Esta creación inesperada que me nació a mí, le dedico a misiones. Para mí este acordeón es misionero. Y entonces fue una fiesta del corazón, que un sueño se dé en realidad y resuma la música de la región, que algún día va a ser masticada y conocida y trabajada más. Qué importante fue ese mensaje de ir dejando esos mojones y que esos mojones sean bien hondos, que esa huella sea bien honda. Fíjate, yo con eso cumplí nada más que una ley que me impuse siempre de decir, no lo mío, sino de hacer mío lo de mi pueblo. En este caso, desde Mercedes hoy, la viuda, la compañera de mi compadre con el que hicimos cada locura, ¿no es cierto?, y tantos otros amigos, hoy me manda a decir eso. Fíjate vos, ella está enferma en este momento y desde su lugar de enfermedad, me manda a decirle al país Julián que hay que dejar mojones, que acepte, porque yo nunca quise aceptar homenajes y cosas. Ahora, después de los 75, parece que hay vía libre. Yo digo en un verso por allí. Que es importante que el pueblo tenga memoria, ¿no? Sí, yo necesito saber mi historia. Sin mi memoria, yo no soy yo. ¿Viste? Yo no soy yo sin memoria. El hombre desmemoriado es un peligro, no puede salir a la calle. Y un pueblo desmemoriado, imagínate. Y hay todo un trabajo de lavaje en la invasión cultural cuando nos ocupan los invasores. Tan solo quiero tocar la mano. Salud, amigo, gracias. Muy amable, gracias. En la invasión cultural nos van borrando eso, ¿viste? Entonces terminamos siendo zombies, que consumen, que compran, que se agarran a los aparatitos que nos inventan y, bueno, terminamos cosificándonos en vez de ser más gente, más comunidad. Somos pioneros. Somos pioneros.